Cuando yo quiero inspirarme para cantarle al amor Concentro mi pensamiento y abro la imaginación Yo puedo sentirme alegre o sentir pena y dolor Solo tengo que decir lo que siente el corazón Solo tengo que cantar lo que siente el corazón Mientras quede una esperanza y nazca una bella flor Las abejas a mieles, allá mañana de sol Mientras quede una mujer para hablarle de mi amor No tengo que ser poeta para escribir una canción No tengo que ser poeta para escribir una canción Música Escribir una canción es tarde de apreciación Ya que en la naturaleza existe lo superior Solo hay que saber mirarla con ojos del corazón Que lindo se ven los campos, que bonito su esplendor Aquí tengo una casita donde vivo con mi amor Como amo y soy amado, mi vida es una canción Como amo y soy amado, mi vida es una canción Música Se aprende a escuchar las olas cuando ellas vienen y van Cuando chocan en la arena puede apreciar su cantar Cantan las aves del campo, cuantas ríos, cuantas aguas traen Se canta un himno a la patria para su honor levantar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantare lo más sublime para tu amor expresar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Cantare lo más sublime para el amor expresar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar Canta un himno a la patria para su amor expresar Cantando se dicen cosas muy difíciles de hablar